El jueves pasado en la sesión de la Cámara de Diputados le dimos aprobación a un proyecto que le solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial y que gestiona a través del Poder Ejecutivo Nacional y Vialidad Nacional para que mejoren las condiciones de transitabilidad de la Ruta Nacional 34, en el tramo Sunchales y el cruce de Ataliba, más puntualmente en el primer tramo que es la travesía urbana de Sunchales y pasando el puente de Vila Curulú porque ahí está en obra, celebramos cuando algo está en obra, celebramos cuando se avanza en la infraestructura, pero nos preocupa en el día a día y el tránsito. Está poco señalizado, por la noche no se ve, hay algunos pozos, hay tachos que no tienen la debida iluminación y bueno, esto nos preocupa, es un peligro latente, permanente, que bueno, esperemos que no ocurra nada, pero de manera urgente creo que se podría resolver al menos con luminarias provisorias y mayor señalización para, como decía antes, evitar cualquier inconveniente. Y tengo que sí también ser justo y la verdad que con la relación con el responsable de Vialidad aquí en Santa Fe, que es Fabio Sánchez, siempre he tenido un vínculo muy muy bueno, un ida y vuelta bueno, pero en esta instancia nos parecía dejarlo por escrito, sobre todo hay un montón de vecinos que permanentemente me envían fotos y me mandan esta situación que les preocupa y nos preocupa a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.